Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar de la importancia de consumir fibra todos los días de la semana. ¿Cómo podemos incorporar fibra en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y en las meriendas? Pues bueno, acá tenemos alimentos que son fuente de fibra y que tenemos que recordarlos siempre, procurarlos comer. Tenemos frutas y vegetales, en la medida de lo posible las frutas que tienen cáscara, que se puedan consumir, prefiramos ese tipo de frutas. Luego los vegetales, todos cocinados al dente para que no pierdan la cantidad de vitaminas y minerales, no los cocinemos tanto. En el caso de los productos procesados podemos buscar pan, tortillas, galletas, que sean fuente de fibra y que en su etiqueta dice contiene fibra o es fuente de fibra. Las nueces y las semillas, aparte de grasas buenas, también aportan fibra, simplemente no abusar de este grupo de alimentos. Y lo que son frijoles, garbanzos, lentejas, también tienen un alto contenido de fibra. Luego las galletas integrales también aportan fibra. La fibra ayuda a disminuir colesterol en sangre, presión arterial, azúcar, nos hace sentir llenos por más tiempo, por ende no vamos a estar picando tanto entre comidas si no vamos a tener la necesidad de consumir más del alimento y además nos ayuda a lo que es el sistema gastrointestinal y a prevenir ciertos tipos de cáncer. Recuerde, un día a la vez.